Queridísimos Leo, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues realmente Venus está en una casa de todo lo que funciona con la profesión, con oportunidades, con ampliar un universo diferente y que tú debes realmente de favorecerte en esta última semana de mes y ganar grandes capitales. Vas a tener sorpresas y reconocimientos. ¿Qué nos dicen las cartas maravillosas? Pues sí, sí hay personitas que te han estado viendo, sí hay personitas que te han invitado a muchos Leo a que participen en cosas nuevas que les están generando una buena remuneración de dinero. Felicidades a todos y a todas porque el éxito en general es ponerte a trabajar, tener esa confianza maravilloso en ti misma, tener esa confianza en ti mismo para procesar y seguir adelante. Vamos a hacer rendir ese capital porque en estos proyectos que tú estás emprendiendo nuevos, vas a tener reconocimientos inesperados y probablemente en esos reconocimientos algunos premios y algunas situaciones económicas que te están favoreciendo al mil por ciento. Así de que muchas felicidades, vamos a tener muchos documentos, muchos papeles, muchas situaciones y sobre todo pues mira aquí estrategias de trabajo. Esto es dentro de las novedades que te van a empezar a llegar. Aunque estés trabajando en ciertas áreas, te van a llegar otros canales, otras ramas de este árbol tan fuerte porque estás pues totalmente generalizando un equilibrio de en cuanto a la economía, en cuanto al dinero. Muchos de los leos van a tener en esta semanita cosas que son de firmas y que se resuelven documentos de banco. Se van a resolver documentos pues de muchas personas que están afuera de su país y que les van a dar el reconocimiento de su estadía. Muchas personitas van a tener los pagos de compraventas que tuvieron o que estuvieron esperando, es el momento. En general es un momento maravilloso para todos los leos porque todo se centra en lo que es dinero, en lo que son documentaciones y felicidades porque sé que muchos lo estaban esperando pues empieza a caminar el proceso, algunos más adelante, otros un poquito están apenas comenzando pero se les va a dar en su totalidad. Así de que felicidades en estas estrategias de firmas maravillosas que estaban esperando. Dinero, dinero que te fluye en abundancia por todos lados. Hay que pues tener esta hermosura de carta que nos da flores, que nos da éxito, que nos da el canto de los pájaros y sobre todo que nos da esta lluvia de dinero y sobre todo lluvia de la luz del Espíritu Santo. Así de que vamos a celebrar, vamos a poner unas velitas por ahí color blancas para unir, unificar todos los colores universales dando gracias a nuestro Padre Dios, dando gracias por estos triunfos y estos cambios de economía y sobre todo de documentos. Vamos a dar gracias por estas maravillas que te llegan en esta última semana de mayo y pues yo creo que unos días de la semana del mes de junio. Felicidades, la abundancia te llega en economía porque ya estás generando otras estrategias de trabajo, ya estás generando otros puntos de trabajo que te van a favorecer al 100%. Así de que vamos agradeciendo a Dios y vete llenando sobre todo de esta abundancia de la luz del Espíritu Santo. En este momento tú debes de decir, quiero en este momento que penetre en mí, por dentro, por fuera, que me bañe, que me cuide, que me proteja de todo mal y peligro físico, mental, espiritualmente, una sanación para yo seguir adelante y estar aquí. Lo decreto en este momento, ahora y para siempre. Y verás que esa abundancia es la más hermosa. La abundancia de la luz de Dios, la abundancia de la salud y la abundancia económica que tú estás esperando que ya está para que tú tengas esos procesos de vida en cuanto a la economía. Abriendo todas las puertas que tú quieras. Esta carta es extraordinaria porque al abrir tú cualquier puerta que deseas, inmediatamente se te va a dar esa conexión con los arcángeles para tomar decisiones en diferentes trabajos de acuerdo a la personalidad de cada leo o leona y de acuerdo a lo que hagan. Todas las personas, aunque sean del mismo signo, pero tenemos diferentes actividades extraordinarias para continuar. Pero si hay una decisión de abrir puertas nuevas, maravillosas, es el momento para tomar determinaciones de trabajo. Estas determinaciones de trabajo van a ser únicas, maravillosas para ti y te vuelvo a felicitar porque siguen los ojos puestos en ti para lograr cosas nuevas con gente nueva, estrategias nuevas y dinero, dinero, dinero en abundancia. Las celebraciones se tienen que dar con gente que verdaderamente tú vas a observar y te van a dejar un beneficio. Así de que pues vamos a continuar trabajando y revístete verdaderamente de la luz de con el arcángel Uriel que nos da una transmutación para continuar en este éxito que te está brindando en este momento las cartas que te están diciendo. Realmente llénate, llénate, llénate del agua viva porque pues son sensaciones, situaciones, reconocimientos también del cielo. Cuando nos llega esta carta tan profunda tienes toda la generosidad del universo. Te están regalando el agua viva para que tú te llenes pero también para que des el agua viva de tu sabiduría de tu inteligencia y de tu gran corazón a todos los demás. Así de que pues felicidades y sigo felicitándote porque qué más te puedo decir mis queridísimos leos y leonas es una tirada muy fuerte pero con mucha energía para continuar en tus labores, para continuar en tu vida terrenal y para continuar con un verdadero flujo de economía. En las relaciones que te ponen a que te comuniques con las demás personas ahí es donde tú te debes de favorecer. Favorecete verdaderamente ya que todas estas luces a tu alrededor se comunican con los arcángeles que te siguen protegiendo y te siguen iluminando y diciendo con el pensamiento cuál es la situación que tú debes de continuar y lo que debemos de hacer para llenarnos de tanta generosidad. ¿Qué más quieres con el arcángel? Metatron que tiene esa visualización como te la regalan. Dones y talentos como te los regalan. Es el que te hace tener buenos pensamientos. Es el que te hace que tú seas una triunfadora, que tú seas un triunfador para que tú puedas continuar adelante de tu vida cotidiana. Así de que vamos hablándole a nuestro arcángel Metatron. Tan importante es él como todos los demás. Todos tienen actividades diferentes y a la vez todos son iguales en esa luz tan fuerte, tan poderosa que nos están regalando en este momento para ti. Tú que me estás escuchando con el corazón, llénate, llénate verdaderamente. Compagina con este arcángel. Piensa todas las cosas positivas, maravillosas para que él se haga presente y esté contigo en cada respirar, en cada momento de tu vida para seguir caminando fuertemente. Ya que si tú haces caso a estas energías que te benefician al 100%, la victoria es tuya. Esta semana victoriosa, esta semana con resultados, pues sobre todo de trabajo. Con una economía abundante, levántate, trabaja, genera. Yo sé que puedo confiar en ti. Eres una mujer muy fuerte. Eres un hombre aún todavía más fuerte. Y tenemos que demostrarte a ti misma, a ti mismo, que puedes hacer las cosas. No me des pasos para atrás. No te deteriores. No, que nadie te forme obstáculos en tu vida para que tú siempre camines obteniendo esta victoria de la cual yo te explico. Y trato de decirte que todas estas cartas están maravillosas, se te están dando a ti por ser este ser tan hermosisísimo que eres. Eres una leona extraordinaria y un leo que no tengo palabras para decirle lo maravillosos que son. Todo pensamiento a partir de esta semana lo vas a llevar a cabo. Todo lo que esté generando tu pensamiento verdaderamente se te va a hacer realidad. Así de que aprovecha este momento tan hermoso de que lo que estás pensando se te está realizando. Entre más tengas pensamientos positivos, entre más tengas pensamientos de fuerza, de carácter, de continuar, todo se te da por añadidura. Y quiero que así continúes. Así de que vamos. Tus pensamientos maravillosos, tus pensamientos únicos y solo para ti. ¡Wow! Mira nomás qué carta tan hermosa. Dinero, dinero, más dinero. El cuerno de la abundancia. Aquí lo que debemos de pedir principalmente en el cuerno de la abundancia es la salud. Si tú tienes salud, tú puedes hacer todo. Si tú tienes la luz maravillosa del universo divino, de Dios, todo se te da por añadidura. Y como resultado, el cuerno de la abundancia en cualquier aspecto que tú lo quieras ver, que tú lo quieras sentir y que tú quieras actuar. Felicidades. Como siempre, ya me conoces. Traigo consejos extraordinarios y pequeñitos, hermosos. Y vamos a sacar la lengua. Vamos a sacar la lengua para evitar pérdida de la memoria. Sobre todo, no hay que permitir que venga esa pérdida de la memoria como el Alzheimer. Vamos a tener mejor una memoria extraordinaria. Cuando tú haces el ejercicio de la lengua, la jalas, la jalas diario por las mañanas extraordinariamente, no pierdes tu memoria. Y otra cosa que te va a encantar, que pierdes peso. Todas las cosas que vienen de tu cabecita, las vamos a ayudar. Vamos a quitar la hipertensión. Esos coagulitos que se presentan, ay, pues en muchas, muchas, muchas personas que los tienen en su cerebrito. El asma y en tus ojos, pues vamos a quitar la miopía. Sacando nada más la lengua, qué cosa tan extraordinaria. Vamos a sacar los zumbidos del oído porque se estira toda nuestra cara. Las infecciones de la garganta y por consiguiente, pues dolores de hombros, de cuello, de cabecita. Así de que vamos a hacer estos ejercicios que no te llevan absolutamente nada porque lo puedes ser parada, acostado, sentada, bailando, brincando, como tú quieras. Sobre todo vamos a quitar el insomnio. Ese insomnio que nos molesta, no nos deja relajarnos. Vamos a hacerlo para poder tener un descanso favorecedor. Pues bien, el ejercicio es que sacas la lengua así como estás viendo y la vas a estirar, estirar, contando lentamente hasta el número 10. Después vamos a mover la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda y vamos a estirarla. Estírala, estírala la lengua, estírala, cuenta hasta 10. Ya estirándola de un lado, pues vamos a tratar de estirarla más fuerte del otro lado y vamos a juguetear hacia abajo, estirándola hacia un lado, hacia otro, hacia arriba y lo vamos a hacer en números de 10 lentamente y en 8 días, en 8 días vas a empezar a sentir cambios extraordinarios y favorecedores. Así de que vamos, vamos sanando y pues no dejes de hacer estos ejercicios. Así de que vamos a jugar con la lengua un poquito, estírala, estírala. No te lleva más que un minuto y si lo haces diario, pues vamos a quitar esa pérdida de memoria. No vamos a permitir esto y te vas a favorecer al 100% en muchas cosas de tu cabecita. Mi teléfono es signo de más 52-1-333-84209-55. Dale like y suscríbete. Dale like en la página del Oráculo de Raquel y comparte estas maravillas. Te espero a la próxima. Bye.